La combinación musical perfecta está compuesta de la mezcla de una excelente voz y el acompañamiento de un gran instrumento. Allí se define la mágica interpretación que logró ser escuchada a través de esta muestra artística y cultural que ofreció Batuta. Esta es la primera muestra que hacemos en el año, tenemos programada ahorita hoy el 27 de agosto y en el mes de diciembre tenemos otra. Entonces este es el espacio que tienen los niños para mostrar todo el trabajo que se ha hecho, para que podamos mostrar a la comunidad, a la fundación, a nuestro ente financiador, ECOISA del Colombia S.A., el bonito trabajo que se realiza con los niños. Pero en este recorrido de aprender y mejorar la técnica se va encontrando el camino profesional que ha servido para que jóvenes barranqueños definan realmente su futuro. Me han enseñado con mucha paciencia y me gusta mucho porque me enseñan a tocar música y me da felicidad tocar música. Algo que me hace muy feliz y algo que me apasiona, incluso estoy pensando en dedicarme profesionalmente y el programa es un apoyo muy muy grande para mis metas y para esta meta que tengo. Y pues muy agradecido con los profesores, con las asistentes y muy feliz con mis compañeros y es un ambiente donde se convive, hay una convivencia excelente y las clases son dinámicas y se aprende rápido. Es una experiencia muy gratificante. Apoyados por grandes empresas en el país, Matuta sigue transformando e incluyendo un lenguaje cultural que solo se aprecia a través del sonido de los instrumentos de viento. Un agradecimiento muy especial a la empresa ECOISEL Colombia S.A., una empresa que le apuesta a las energías limpias, a las energías amigables con el medio ambiente y que decide a través de estos procesos de formación contribuir también a la comunidad, a ser sociedad. Entonces esto se ve a ECOISEL Colombia que es la empresa que financia, que apoya este trabajo que se realiza a través de la Fundación Nacional Batuta. Un alto contenido social se destaca en Batuta y esta muestra cultural refleja el potencial artístico existente en Barranca Bermeja. ¡Gracias!